a eso pero echamos aquí en el negocio de música de de paraviago con nuestro amigo aldo aldo la bellísima señora mi amigo filipo que vino a portarme aquí están hablando y la estoy aquí con afro vamos a hacerle una descarga en este piano llamada bellísimo el chip y 5 de la yamaha compren lo que está bueno caballero aquí vemos alfredo vamos a hacerlo y 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